La idea fue así de contundente crear un personaje con la rebeldía de James Dean, el encanto de Gary Grant y la elegancia de David Niven, y que además fuera gracioso, mudo y rosa. De esa mezcla salió esta criatura que de ser una simple introducción a la película de Blake Edwards, acabó siendo la animada compañera de correrías del inspector Clouseau. ¿Cómo describiría al inspector Clouseau? Pues como torpe, ingenioso y divertido, calcaba los rasgos de su alter ego cinematográfico Peter Sellers, que lo encarnó hasta en siete ocasiones. Lo cierto es que La Pantera no tardó en tener su primera aventura animada, gracias a la que ganó un Oscar. Y poco después, su propia serie Coche de Estrella, el teatro chino de Hollywood a sus pies, y decenas de aventuras animadas que nos han acompañado durante décadas. ¡Suscríbete al canal!